... respecto al Congreso Provincial que se llevó adelante el 27 de febrero, donde hubo la participación de las cinco asociaciones legalmente constituidas y una vez que se instaló el Congreso procedí a nombrar la directiva para el periodo de tres años. En ese ámbito recayó en mi persona, Iván Castillo, como presidente de la Unión Provincial. En realidad nosotros hemos manifestado que vamos a continuar el trabajo que ha dejado nuestra compañera Loida Jordán, que estuvo un importante periodo en los momentos más difíciles y hoy vamos a incorporar. Es un equipo importante de ocho compañeros maestros, entre ellas la vicepresidenta y nuestra compañera Silvia Moya, está como secretario de actas, nuestro compañero segundo Gualaseo y los otros miembros de la directiva. Es un equipo que está integrado por personas de las cinco asociaciones y fundamentalmente nuestro objetivo es recoger las inquietudes, las necesidades de nuestros agremiados, que son los maestros y maestras, y trabajar en función de eso para contribuir a mejorar, en este caso, la calidad de vida de los maestros y maestras. Y lo otro que es cumplir con los objetivos fundamentales es buscar una calidad de la educación, que sea laica, gratuita y de calidad. En ese ámbito es lo que hemos venido trabajando en función de podernos haber posicionado hasta el 27 de marzo y estar al frente de la directiva de la UNED de Pastasi. Presidente, ¿se va a continuar con los proyectos que tuvo Loida Jordán? ¿Usted tiene nuevos proyectos? No, yo creo que el objetivo fundamental a nivel nacional son algunas líneas que hemos trazado. Entre ellas están, por ejemplo, las reformas a la ley de educación que está planteada, está aprobada en primer debate a través del ingeniero Raúl Tudy, y se pudo aceptar en la Asamblea Nacional, igual la otra línea de trabajo es exigir y demandar al gobierno de que los, en este caso, se den nombramientos definitivos a los maestros. Yo creo que no es justo que alrededor de 47.500 maestros estén con contrato. Nosotros hemos dicho que se les debe dar estabilidad laboral, y hoy más que nunca, quiero ser maestros 6, y hay cerca de 13.000 maestros que han ganado los concursos, que van a ser posicionados. Esperamos que la ministra, de manera inmediata, proceda a darles el nombramiento definitivo, que es una estabilidad para nosotros, una satisfacción, porque significa que alrededor de ellas, familias tienen estable cuestión. Y lo otro es combate a la corrupción. Nosotros hemos manifestado que siempre hemos estado presentes denunciando actos de corrupción. En esa línea vamos a seguir trabajando. Yo creo que, mire, la otra es la defensa de la seguridad social y del BIES. Entonces, no estamos de acuerdo en que se pretenda entregar a la banca privada el BIES. Es un banco que es de los afiliados, y por lo tanto los afiliados son los que tenemos que decir. Por eso estamos convocados para este 20 de marzo, un gran encuentro nacional de todos los afiliados, los pensionistas a nivel nacional. Entonces, en esa línea es lo que fundamental vamos a trabajar. El otro es exigir y demandar que se pague el incentivo a los jubilados. Entonces, mire, se acabaron de jubilar aquí en la provincia de Pastaza 28 maestros, y a nivel nacional son más de mil maestros. Entonces, exigir y demandar incluso que están deudando. En esa línea vamos a seguir exigiendo. Y lo otro, aquí en la provincia de Pastaza estamos ya vísperas a celebrar las investitividades por el Día del Maestro. En ese ámbito nosotros estamos invitando a los maestros para que participen con la candidata reina del magisterio, en esta casa que estamos compañeras de magisterio, que estamos convocando, que se va a dar inicio. Igual vamos a hacer un concurso de poemas, vamos a también a realizar el pregón de festividades, que siempre ha sido una tradición. Y lo otro que es la sesión solemne, donde se entrega el anillo de oro a cada uno de los maestros que cumple 25 años. Presidente, por último.